A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Yo, en estos siete años, siempre estuve andando de una población a otra. Andaba solo y a pie. Tenía un mapa de Cataluña forrado de lienzo que traía plegado y por el mapa me llevaba, medía las distancias y marcaba las posadas. Por la mañana hacía cinco horas de viaje y otras cinco por la tarde, a veces con lluvias, otras veces con nieves y en verano con soles abrazadores. ¡Qué hermosos los pies del mensajero! El Jesús que cautivó a Claret es el de los evangelios sinópticos, predicador itinerante rodeado de un grupo de seguidores, tanto varones como mujeres, a los que quiera ser también pescadores de hombres. Lo que más y más me ha movido siempre es el contemplar a Jesucristo, como va de una población a otra, predicando en todas partes, no solo en las poblaciones grandes, sino también en las aldeas. Esa forma de vida no la limitó a sus años jóvenes. Siendo arzobispo en Cuba, hizo lo mismo. Son curiosas las peripecias de algunos de sus desplazamientos, como la de atravesar las cuchillas de Baracoa. Después de evadear 35 veces el río Jojo, al solicitar un tiempo para reponer su salud, cuenta a Isabel II, las fatigas que he soportado, por más de cinco años, en un clima tan contrario a los europeos, caminando más de dos mil leguas, por páramos y desiertos, durmiendo a la intemperie. Sin duda, el misionero arzobispo se aplicó y saboreó muchas veces el bellísimo texto de Isaías sobre la misión. Que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que pregona el bien y predica la salvación diciendo a Sion. Tu Dios es Rey. Y gozó de verse en continuidad literal con Jesús y los apóstoles. Toda la iglesia está llamada a prolongar el anuncio de Jesús. Todo creyente debe ser un altavoz, traductor de la buena noticia para nuestro tiempo. Unos lo harán en las fronteras de la iglesia, en la misio ad gentes. Otros, desde los púlpitos de las viejas cristiandades o desde los grandes medios de comunicación social. Otros, transmitiendo la fe a sus hijos y celebrándola con ellos en la paz del hogar. Una gran procesión de caminantes, un gran coro de anunciadores. Hemos presentado Claret Contigo. Claret Contigo. Radio Claré, Radio Claré